Música Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal amigos míos, espero que se encuentren muy muy bien Yo aquí traigo la segunda parte de donde encontrar armas secretas gratis para en este caso el modo historia de Red Dead Redemption Vale, la primera parte en realidad me gustó bastante y dije que eso trae una segunda a ver si encontramos más armas gratis Y todo el prometido es deuda y aquí le traigo 5 armas en este caso que puedas obtener a partir del capítulo 2 de Horst Overbrook O más conocido como el capítulo de Valentine, obviamente requiriendo ciertas cosas específicas, algunas más fáciles que otras Pero a la larga son gratis y todas son muy muy importantes, especialmente la del fusil de cerrojo Vale, el fusil de cerrojo, obtenerlo en el capítulo 2 creo que es algo mundialmente, era imposible Tienes que hacerlo todo a partir del capítulo 3, pero gracias al comentario de Rubén Sanz Logramos desbloquearlo en el capítulo 2, mediante una misión en concreto ya vendrán todos los detalles Así que si te gusta todo este tipo de contenido, obviamente te invita a que te suscribas y comentes los videos que nos ayudan un montonazo Bien, en todo caso aquí en la pestaña que va a aparecer aquí en la parte superior Podrás encontrar el enlace al primer video donde puedes encontrar 5 armas totalmente gratis Cada una con su ubicación y lo que tienes que hacer para que le echen ojitos y obviamente comentes y les like a los videos Ok chicos, así que vamos, iniciamos con la primera Bien chicos, el primero sería el señor Granger, vale, de estas misiones que nos da el investigador que quiere hacer el libro de Jim Boy Calloway Vale, solamente tenemos que ir a nuestro surrón, buscar la foto, dar vuelta, leer y se nos habilitará, en este caso en el mapa, la última ubicación de Granger Ok, entonces nos movemos rápidamente a su ubicación y tenemos que encontrarlo Una vez lo encontramos chicos, tenemos que hacer una serie de misión con él, reflejar un poco de estiércol, él no va a querer intimidarnos Al final, el hombre se va a saltar porque obviamente no queda ninguna información Y vamos a tener que sacar nuestra arma y arreglarlo como se arreglaba las cosas en el lejano oeste, o sea, a tiros Bien chicos, súper importante que al momento que nosotros acabemos con su vida, tenemos que acercarnos y, en este caso, tomar su revolver para quedar, en este caso, en nuestro haberes Y así poder utilizarlo más adelante Es un revolver bastante bueno, yo prefiero, obviamente, el siguiente, el de Billy McKnight No me gusta tanto este, pero es gratis y ahí está, para que ustedes, en este caso, puedan obtenerlo cuando ustedes gusten, dentro del capítulo 2 Bueno chicos, para la segunda arma gratis, es 2-3 cuartos de lo mismo, vale, en este caso, el fugitivo Billy McKnight O no es el fugitivo, es la persona que tenemos que llegar a encontrar, tenemos que abrir el zurrón, buscar su imagen Y si no, habilitar su ubicación, o su última ubicación en Rhodes, o en la estación de trenes más claros Tenemos que dirigirnos allá, hablar con él, el hombre va a estar un poco alterado, no sé por qué, mejor, está pasado comete No hay ningún problema, lo seguimos, le decimos, Billy, hey, tranquilo, si no pasa nada Tranquilo, si no queremos nada, pero el hombre anda alterado Y va a tener que obviamente enfrentarse a Arthur, y Arthur mata a todos, ¿no? Al final el hombre se cae al suelo, todo muerto, sacamos su fotografía y tomamos su revólver En este caso, para mí es el que más me gusta, es una pistola Mouser, ya personalizada ahí, full full tóxica La verdad que es bastante, bastante guapa, y sería la segunda arma gratis que podríamos obtener, en este caso, en el juego Bien chicos, la tercera ya es una de las que más importa, sería el Lancaster de repetición Y tenemos que hacerlo en el armero de Rhodes, igual que la misión de Valentine Tenemos que acercarnos al armero, antes de entrar, tenemos que venirnos a esta ventanita Y, en este caso, a hablar con este niño que está ahí secuestrado, ¿no? Le apuntamos y le decimos que nos lleve al cuarto, ¿no? Si no, no suena a gritar Bajamos, y el hombre nos va a mostrar que tiene un niño secuestrado No es nada pedófilo, pero se le murió su hijo, y él lo tiene ahí Al final y al cabo lo tiene vestido de nicho Pero ya eso no es nuestro problema, ¿ok? No se ve nada malo, pues no lo maté Pero el hecho va de que en el estuche que está a cada tracito Vamos a encontrar absolutamente gratis la Lancaster de repetición Un arma que en realidad a mí me ha servido un montonazo Creo que tenerla desde el capítulo 2 en adelante Va a ser genial, junto con el fusil de cerro Bien, chicos, ya para terminar Tenemos el plato fuerte El fusil de cerrojo disponible en el capítulo 2 Y cómo tenemos que hacerlo en esta misión El primero será el último Cuando tenemos que rescatar al señor John Maguire A Blackwater, ¿no? Cuando antes de dejar la caga Tenemos que entrar con mucho cuidado y hacer la misión Bien, en este caso tenemos que acercarnos a los chiquillos Y hacer la misión totalmente normal Tenemos que buscar el barco que sube por el río Una vez lo habíamos encontrado Tenemos que, en este caso, hacernos todo normal Ya, no hay que hacer nada especial Salvo cuando yo les diga, ¿ok? Vemos que están golpeando a John Bajamos Y tenemos que esperar que en este caso El hombre distraiga a los guardias Nos acerquemos y los matemos de manera sigilosa Bien, en este caso Nos hacemos con el arco, creo que es lo mejor Y lo primero, tenemos que entrar y ver A los dos guardias que están en el pasillo Tenemos que acabar con el de la izquierda El más cercano a la piedra Bien, tenemos que acabar con ello Antes que nos descubran Así que, de ahí, directo a la cabeza Y muertos Tiene que ser el primero Antes que nos descubran Si lo hacen después No le va a soltar el fusil Bien, el primero que matamos Antes que nos descubran Y cuando nos acerquemos Nos daremos cuenta que está el fusil en el suelo Y así podemos hacernos con él Súper, súper fácil Ahora vamos a ir con un bono Tenemos que acabar con todo lo que están en el pasillo Subiendo Ok Muy violentamente, obviamente Y tenemos que ver a Charles Que está en la parte superior Peleando con un cazarecompensas A pleno machete El hombre ahí Se la juega Entonces, una vez que subamos Por el pasillo Y encontremos a Charles En vez de seguir la misión normal O el conducto normal de la misión Tenemos que girarnos E ir al esfiladero Y encontrar el cazarecompensas Que estaba peleando A machete limpio Con Charles Y nos haremos en este caso Con el machete de cazarecompensas En la misma misión Los primeros serán los últimos ¿Vale? Obviamente agradezco nuevamente Al señor Rubén Sanz Y a Alan Díaz Que me comentaron En este caso Estas dos armas gratis En esta misma misión Bastante guapa Y espero que les guste Este tipo de contenido Sé que está un poco basado Pero Como estoy jugando nuevamente El modo historia Me estoy trayendo Un montón de contenido Que no he traído Y venga Espero que les guste Un besito Lo hago con mucho amor Con mucho cariño Para todos ustedes Un besito Cuídense mucho Y venga Nos vemos En un siguiente video Bye Chau Chau